¡Hola, hola, hola! Yo soy Billy con I, y hoy estoy muy contenta porque voy a grabar un nuevo video para mi canal Y la verdad es que sí estoy muy contenta, en comparación de cómo iniciamos el video pasado, hoy sí estoy contenta Es que lo que llegó hoy me tuvo que haber llegado la semana pasada, pero no llegó, no alcanzó a estar para el video pasado Entonces dije, pues ni modo, llegó, hoy voy a grabar, hoy es primero de julio, primero de julio, y hoy voy a grabar Y... ¡Ay no! Me encanta, me encanta, me encanta Y estoy muy, muy emocionada, así que voy a acercar esta mesa que está ahí Para ir poniendo las cositas, ahora sí me traje una mesa, porque iba a grabar y todo el asunto Pues bueno, a ver, es de Shein, como pueden ver por la bolsa, inconfundible, ¿qué dice aquí? Ah, dice aquí mural de flores De hecho, me habló por teléfono el señor de Red Pack, llegó por Red Pack Y no encontré a mi casa, y yo le dije, oiga, pues mi casa, sí, 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 tiene un mural de flores Y ya, pues no llegué, no llegué, me dice, ay sí, ya llegué Oiga, le quedó, está muy bonito su mural Y yo, ay, gracias La verdad es que me emocioné cuando me dijo eso Ay, no puedo abrir Para eso está nuestra super zanahoria Pero tengo que hacerlo con cuidado porque si rompo algo Muy bien Lo primero que veo es esto de aquí Uy, viene en su bolsita Ay, se ve muy bonito A ver, uy, está precioso Wow, es una funda de almohada Ah, son dos fundas de almohada Lo que pasa es que, bueno, son de cojines Pero es que yo mi almohada la hice cojín De forma cojín para que esté chiquito Y estaba buscando un material que fuera super fresco Y que fuera algodón Y pues fue este el que se me hizo super, super bonito Les voy a poner una imagen de cómo Se supone que es la, la, el cojín puesto Y voy a ponerles cómo se ve mi cojín Mi cojín no es tan grande Pero la verdad es que está bonito Está fresco, es de colores Y me gustan las bolitas Es que es para adornar mi, la cama de Pues la cama de mi esposa y mía Y son dos Y la verdad me gustaron mucho Y están, sí están muy frescas Sí están muy frescas Oh, sí Oh, sí, sí, sí Y no huelen feo Les comento eso porque a veces He visto algunos videos De otros creadores de contenido Diciendo que algunos productos huelen feo Y yo imagino que sí Que hay productos que sí llegan oliendo feo Pero pues a mí en lo particular nunca me ha pasado Y pues ahí La primera cosita Me voy a poner por ahí A ver, ¿qué más? Uh, ok También pedí ropita, obviamente Miren, este sí tiene bolsita chiguin Ah, no Dasi Uh, a ver qué tal Uh, me gusta Como siempre ya les Miren, es que yo busco que sea de manga larga Y también estaba buscando que sea Pues con tela fresca Y así Y pues es algo transparente Pero es que es como tipo manta Tipo lino Y pues obviamente Sí es transparentoso A ver Uy, sí me va a quedar súper bien Me van a quedar un poquito largas Las mangas Pero, ay, no importa Me gusta Además tiene un botoncito Se puede ajustar Ay, no Sí me gustó bastante Me gustó mucho, mucho, mucho Dasi es una línea Pues que tiene No sé qué No sé si la marca Dasi O la línea Dasi Se refiere más a la Se encarga de la ropa de lino Ropa de mantita Ropa así como muy fresca Muy veraniega Muy de estas tierras Y la verdad es que Pues está muy bien Lo pido en talla chica Casi todo Siempre lo pido en talla chica Vamos a ver qué tal Qué más hay Ay, estoy muy emocionada Ahorita les voy a decir por qué Uh Eso también es de Dasi No les digo Esta es una bolsa muy grande ¿Qué es esto? Uy, se siente La tela súper Uy ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Tranquilo, Can, tranquilo Bueno, esto es una etiqueta ¿Será un topsito? Esto va aquí Espero no se me caiga Wow Uh Lo compré Ya saben Manga larga Para cubrirme Y todo así Buscaba un color Que fuera más Pues más tranqui Uy, me encanta El cuello mau Me gustan los botones chinos El color Las mangas Pues también me caen Un poco grandes Pero ahí no importa Uy, ya me lo quiero poner Voy a andar bien K-pop Ay, el canteo no me está viendo Él ahí Ay, la tela está Es un algodón súper suave Se siente tan rica la tela Oh, sí, sí Oye, está muy padre Me gustó bastante Me gustó bastante Y qué bueno Porque es justo lo que yo esperaba La verdad que sí Oigan, ya no voy a poner esas cosas Muy bien Les voy a contar Ay, les voy a contar Por qué soy tan contenta Con este paquete Ustedes ya han visto Que en otras mini hauls Pido pues cosas para la casa Y como cosas Estas random, ¿no? Pero en esta ocasión Pues que me atengo los perris Pues pedí cositas Para ellos sin esto Ay, pedí una gorra Para el cante Ay, tiene la G de No sé Guerrero Porque en esta casa Nos apellamos Guerrero Uy, mira cante Para ti Uy, mira, mira, mira Uy, uy Cantiano Ay, tranquilización Cant, te lo pongo Ahorita se lo voy a poner El bájate Uy, estoy muy emocionada Por ponérselo Me encanta Es de muy buena calidad Esto está un poquito rígido Pero no tanto Esto está colchonadito Y pues tienen las Las correas Oh my god Oh, les voy a pagar Ya se los quiero poner A los perros Por eso estoy emocionada Y por esto Wow También lo pedí Para los perros Uy, son unos lentes Cant, estás emocionado Ay, este payado guapo Es que yo creo que Estaba muy emocionada No sé cómo va, eh No sé cómo se lo voy a poner Pero de que se los voy a poner Se los voy a poner Les voy a tomar una foto Obviamente Y los voy a publicar Porque Si no saben Tengo una página De Instagram Para los perros O sea, se llama Vine y cante Y así Entonces A ver Ay, me pica el ojo Pues Es como oscuro Yo creo que es más Como para exteriores Y esto es elástico Está de buena calidad El plástico se ve bien Lo de enfrente Es Miren, se dobla así Para que se amolde Y no, nomás compré uno Porque yo tengo dos perros Aquí está el otro Aquí está el otro, amigos Uy, pedí uno para cada uno Ay, se van a ver tan cool Los perros más cool De la cuadra Y pues También pedí ropita para mí Pues de hecho Ya van dos blusitas Y esta Es otra blusa Ah, este es otro tipo de material Muy similar al que traigo puesto Esta ropa Y bueno Estas prendas Suelen ser muy bonitas Muy vestidoras El problema es que A mí se me hace que la tela No es nada transpirable Se me hace que se pone muy Pues muy caliente Y Y pues toda sudada Queda así la ropa mojada Obviamente tiene estas mangas Porque me gustan De manga larga Y pues se supone que va así ¿No? Así Vamos a ver Aquí yo poniéndome la ropa Uy, a ver A ver, vamos a ver A ver Pues se ve muy bien El problema, ¿saben? ¿Cuál es el problema Que tengo yo con Shein? Me encanta casi todo Pero lo que me he dado cuenta Es que cuando pido cosas Que se ven Crop top Suelen estar demasiado Más arriba De lo que yo pensaba Por lo general En las imágenes Me gusta que se vea Un poquito más abajo Del ombligo Si no a la altura del ombligo Pero siempre que me llegan Están mucho más cortas Y ahí ya es como Ya no me siento Tan a gusto poniéndomelas Porque están más cortos De lo que yo me pongo Es más, yo no me pongo nada Que enseñe la panza Y pues bueno Pero pues Está muy bonita A ver ¿Qué más? Ah, sí, sí Ay, nomás es uno Ah, no, son dos Pedí eso para mis zapatos Porque esto está como colchonadito Protege tu pie en el zapato Para que te ajusten más Así No sé cómo se pone Voy a tener que revisar eso Y así para que me ajusten bien Y que no me lastimen Y ya por último A ver, ya es por último Sí Aquí está el ticket Proceso de devolución Fíjense que ahora es mucho más fácil Devolver las cosas O por lo menos Que te regresen tu dinero Y incluso aquí Ya hay una nota Que habla al respecto Me parece bien Y esto Ah Fíjense Pedí tres blusas para mí La cosita Los pies de los zapatos Pedí los accesorios Para los perros Y también pedí esto Uy, se ve tan hermoso Uy, 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 uy Este es como de un algodón Un poquito más grueso Y más No tan livianito O ligero Como el pasado Ay, qué bonito Miren, lo que pasa Es que Tenemos Muchas almohadas En la habitación Y dije Ay, quiero que estén decoradas Y miren Lo compré esta Porque Si se fijan Tiene una carita ahí A ver Esta Lo puse mal Este tiene una carita así ¿No? Así Y el otro Tiene una carita Del otro lado Entonces se supone Que esto va así Así Miren Así Es que ya sé Que soy bien ridícula Pero es que ¿A poco no se ve bien hermoso? Así Ay, se ve bien bonito Ay, no, me encanta Ay, ay, ay Y pues bueno Esto es el primer clip Del mini haul A ver qué tanto me llega Esta semana A ver qué tanto me llega Este mes O qué paquetes abro O qué cositas compro Obviamente ustedes ya saben Que todo lo que nos llega aquí Son cosas que yo compro Cosas que yo adquiero Pero me gusta mucho Que enseñárselos Porque siento que así Ustedes pueden tener Una recomendación O pueden tener una Una idea de algunas cosas Si ustedes ya están interesados En pedir en SHEIN La verdad es que a mí La ropa de SHEIN Sí le doy mucho, mucho uso Por ejemplo Esta blusa es de SHEIN La he puesto muchas veces Se sigue viendo muy bien Y pues Realmente No compro tanta ropa por SHEIN Compro cositas que voy a utilizar Por ejemplo La zanahoria Hace cuánto no compré la zanahoria Y me ha sacado tantísimo de apuro Y a veces cuando voy a salir Y sé que voy a necesitar Algo así La meto a mi bolsa Y súper bien Entonces Pues Hay muchas cosas que A lo mejor no están muy bien Dentro de La industria SHEIN Pero es importante Hacer compras inteligentes Ya saben que también Compro cosas De segunda En bazares Y así Entonces No sé Creo que Sabiéndole buscar Y haciendo compras inteligentes No podemos Deshacernos De algunas cosas Que no podemos controlar Y pues Eso es todo Por ahora Nos vemos en los siguientes clips Hola Pues bueno Hoy voy a Enseñarle varias cositas Estoy contenta Por las cositas Que compré Miren Una compañera Colega Cosplayer Psicóloga Y todo el asunto Tiene un bazar De cosas Originales E importadas De Japón Entonces Pues tiene varias cositas Que me llaman la atención Entonces su bazar Está Dreamstoy Creo que se llama No me acuerdo Porque yo La busco a ella Y le pregunto Por sus publicaciones Entonces Vi que estaba vendiendo Algunas cositas Y hoy Dije yo Quiero Y necesito eso Y se los voy a enseñar ahora Esto fue la primera cosita Que le compré Obviamente Es de Harry Potter Y pues Brilla en la oscuridad No me acuerdo Que es lo que Brilla en la oscuridad Si las letras No me acuerdo Pero el punto es que Aunque no brilla en la oscuridad Lo amo Me encanta Y ahora solo necesito Un cojín Para pues Meterlo aquí Aquí está su cierre Y todo el asunto Y la segunda cosa Que le Que le compré Se los voy a enseñar Ay es que está bien bonito Miren Es una Hello Kitty Disfrazada de Pusheen O sea Esta cosa Es mi sueño Ocho realidad Porque a mi me gusta La Hello Kitty Y me gusta Pusheen El problema que tengo Con Pusheen Es que es un gato Y no me gustan Mira Mira acá Tranquilización No esto no es suyo Esto no es suyo Esto es mío Es que A veces le compramos Peluches a los perros Para que jueguen Y así Y pues bueno Entonces el problema Que tengo que Pusheen Es que es un gato Y no me gustan los gatos Pero se me hace bien cute El Pusheen Y pues bueno Está cute Y si me gusta Pero me gusta más La Hello Kitty Que también es un gato Pero es que me gusta mucho La Hello Kitty Porque está bien cute Y es que no puede haber Cosa más perfecta Porque está bien bonita Esta combinación Y me encanta Tener a la Hello Kitty De cosplay De hecho Si se fijan Por aquí Está la otra Hello Kitty Que está disfrazada De a tigre Y Ay Está hermosa Yo creo que Si Rosy lo ve Le va a encantar Mira Ay Mira Rosy Me acuerdo de ti Cuando ve la Hello Kitty Y a Pusheen Y pues aquí Tiene unas Unas notitas Bien cute Porque todo lo que ella vende Es demasiado cute Y Ay ¿Dónde la voy a poner? Ay Tengo que buscarle Un espacio por aquí Para que se vea toda bonita Con las otras Hello Kitty Ay No creo que se alcance a ver Pero se ven todas preciosas Juntas Oh sí Y ahora Esta bolsita Que viene de Mercado Libre Oigan Hice la compra Y como a los dos días Llegó Estoy sorprendidísima Bueno les voy a contar Esta historia Eh Un día Mi mami Me dijo Hijas Consíganme Una Una Almohada Ante arrugas Y yo así Arrugas De ¿Qué tipo de arrugas? Dijo Sigo ante arrugas Para que no te arrugues la cara Y yo Ah Ya sé de qué está hablando Por ejemplo Mami ¿Cómo Almohada Fundas? Es una Almohada Y yo Pues mira Yo conozco fundas Puedo comprar las fundas Y pues usamos Una almohada X Y dijo Ay Como sea Pero quiero una Para que no me arrugue la cara Y yo Ah pues bien Y yo así Le dije a mi hermana Hace mucho Que yo le había dicho A mi mami De que hay que comprar Fundas de seda Porque eras bueno Para que no te Cause No te salgan arrugas Que de hecho Yo empecé a utilizar No de seda Pero si una Super 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 suavecitas Como de terciopelo Porque la idea Mi idea era Es que Dicen que con la de seda No se te queda marcada El almohadazo Y si es cierto Nunca me ha quedado Almohadazo con mi Con mi almohada Y dije Bueno pues me voy a poner A investigar Con la dermatóloga Que sigo en el Instagram Que si no la siguen Les se las recomiendo mucho Es Derma Derma Rose Rose Derma creo que es Entonces me metí a su página La compré ahí Pero Me mandaron un mensaje Diciéndome que no quedaba ese color Que quedaban negras Y yo Yo no quiero color negro Así que dije Bueno pues ya sé Que es lo que quiero Ya sé que me tengo que fijar Es muy importante el material Charalá charalá Voy a buscar en internet Y encontré El Mercado Libre Y pues estaban al mismo precio Si acaso Creo que me ahorré Unos Unos 100 pesos Pero lo genial Fue que Compré más Entonces Yo en el otro pedido Había hecho Dos para mi mami Y una para mí Y como estas Les salieron un poco más baratas Y a pesar de que salieron más baratas Me ahorré 100 pesos Compré cuatro Compré dos blancas Y dos rosas Así que Excelente Y se los quiero Recomendar Y mostrar Wow Están muy bonitos Voy a sacar Nada más una Uy Ahorita se los enseño Pues aquí está Pues realmente No tiene No tiene la gran ciencia Es Una Es una funda Para almohada Es de De sedita Y la idea es Que Es amable Con tu piel Y de hecho No crea Estática En el cabello Entonces Esa es la gracia O esa es La función Principal De este tipo De fundas Así que Es una manera Más Para cuidar Tu carita Que la verdad Nunca está O sea Todo lo que puedas hacer Para cuidar tu cara Está súper bien Entonces mami Ya llegaron tus fundas Ahora vamos a ver Cómo nos las repartimos Yo sigo queriendo una Pero por ejemplo No sé si mami Quiera las rosas O quiera las blancas O que yo Así que mami Aquí están Y esa fue la historia Y como les iba diciendo Compré En blan Compré en rosas Y en blancas Ay me gustan más Las blancas Uy pues es exactamente Lo mismo Dice Fundas de almohada Estándar Seda pura Suaves con cierre ¿Esto tiene cierre? A ver Mentiras Todo era Mentiras No son con cierre Pero la verdad Es que me gustan más así Porque el cierre Luego me molesta Ahora lo que voy a hacer Lo que yo creo que Tengo que hacer es Ya saben Que no sé si las comenté Pero mi almohada Es un tamaño cojín Así que voy a tener Que deshacer esta funda Para hacer Una más chiquita Y la verdad es que Se lo recomiendo mucho Y ahora Me llegó esto De palacio de hierro Esto no es mío Esto es de mi esposo Yo tenía rato Él queriendo comprar Unos zapatos Para el trabajo Y algo muy Más formal Entonces Le dije Oye Hay que comprar zapatos No has comprado zapatos Y así le estaba recordando Y vi que había promociones En En Palacio de hierro Y dije Vamos a buscar ahí Y no encontré Los que le gustaban Y vamos a comprarlos Con la persona shopper Y pues ahí quedó Pero Resulta que Él se metió a buscar Bien, bien, bien Y sí encontró unos Que le gustaron Muchos más aquí Y dije Y dije Pues súper bien Y vamos a ver Ya quiero abrirlo Me llegó ayer Llegó ayer O el jueves No me acuerdo Creo que sí llegó Llegó ayer Y ya quería grabar Porque quiero que Quiero abrirlos Y ya quería abrirlos Para que se los midiera Porque pues espero Que sí le queden Para la devolución Y todo eso Entonces me moría Por grabar Para ya poder abrirlo Y llegó por Pues esta feta Y pues es Aldo La verdad Están muy bonitos Los zapatos de Aldo Así que vamos a ver Qué tal La orden de compra Viene con su papel ¡Ay Dios! Trae su funda En cada zapato A ver ¡Uh! ¡Oh! Está bonito Está bastante Bastante bonito Aldo Flex Es de La suela Es toda de gomita A ver A ver No va a sonar Tanto cuando camina Por dentro Se ve bastante Cómodo Y la verdad Es que yo espero Que le queden Están muy Muy bonitos Están bien bonitos De hecho Yo cuando los vi Dije ¡Ay! Me encantaron Y es que yo Le había mandado Varios Entre estos Estaba este Pero Creo que no había De su talla Y dije ¡Uh! Qué triste Porque como había Descuentos En Palacio de Hierro Pues dije ¡Uh! Pues se acabaron Y creo que se volvió A meter Y yo creo que Volvió a resurtir Porque Ya cuando nos metimos Pues sí había Así que Ya que Ya que llegue Le voy a decir Que se los mida Para cualquier cosa Pues hacer el cambio Y la verdad Es que me encanta Palacio de Hierro Porque tiene Muy buena manera De devolución Te mandan Te matizan La página Te dan una cosa Para que tú Envíes el paquete Así como te llegó Y te regresan El dinero Y es súper rápido Como al día Los dos días Así que muy bien Voy a ver Si todavía Hay ofertas Para comprarme Yo también Los zapatos Porque ya hace falta Así que voy para allá Y nos vemos En el siguiente clip Muy bien Vine Vine ¿Qué es eso ahí? Hoy Voy a enseñarles Algo que pedí En la página De la Coppel La verdad es que Pues ¿Quién no conoce La Coppel? La Coppeluche ¿Saben? Voy a grabar Rávidamente algo Vine está muy interesada En la ventana Creo que en cualquier momento Va Tengo algo de miedo Ya regresé Es que tenía que grabar eso Entonces Como les iba diciendo ¿Quién no conoce La Coppel? La Coppel vende de todo Y la verdad es que Si algo me tiene Muy muy sorprendida Además de Las facilidades de pago Que tienen Y los productos Y las recompensas Que si pagas temprano Pues Te sale más barato Bla 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 Entonces está muy bien Y Pues sí ¿no? Pero lo que más me tiene A mí sorprendida Es que Tú compras algo Y como a los dos días Te llega A los dos días Me llegó aquí En La Paz Mi lugar Mi ciudad Muy Pues muy lejana Y todo el asunto Así que Excelente servicio Entonces Lo que les voy a enseñar Ahora es algo Un poco extraño Ya que La primera cosa Que les voy a enseñar Es una Mini aspiradora A ver ¿Qué dice aquí? Dice Grupo 3 Ronda 5 Esto dice ahí Aunque Saben En esta ocasión No es la primera vez Que pido por la Coppel La primera vez Que pedí por Coppel Me llegó una caja amarilla Que decía Coppel Y eso está muy bien En esta ocasión No No me llegó ninguna caja Ninguna bolsa Nada Me llegó así Simplemente las cosas Tienen número 4 Y pues me llegó En un carro De la Coppel ¿No? Así que pues Este unboxing Es un poco triste Porque no está en una caja Pero bueno Al menos las cosas Sí están en una caja Así que es lo que voy a abrir ahora Y por qué les enseño Esta mini aspiradora Porque pedí una mini aspiradora Lo que pasa es que Mina y Can O sea Estos perros hermosos Preciosos Los perris Como les dice mi hermana Pues sueltan pelitos Sueltan pelitos Esos pelitos Están yendo a todas partes Así que dije Voy a comprar una mini aspiradora Realmente Esta es la primera aspiradora Que Que pues Que compro en mi vida Es una aspiradora Que Nunca pensé que iba a tener una aspiradora En casa de mi papá Se había una aspiradora Pero se utilizaba más que nada Para Pues para el carro ¿No? O la alfombra Que hasta ahorita Se tiene alfombra Y Pues a ver Esta Tiene un cable de 5 metros Fue lo que leí En las indicaciones Cuando la compré Y Vi trae esta bolsa Trae esta cosa de aquí Supongo que se pone aquí Voy a tener que leer El instructivo Aquí está Y Pues La verdad es que Estoy emocionada Se ve muy fácil No sé para qué Esto a lo mejor es para quitar La tapadera Encendido Apagado Una afrola común Y ¿Saben qué? La voy a enchufar Porque Estoy emocionada Y tengo mucha curiosidad Porque no sé si han visto Algunos videos en el Instagram En el TikTok Lo que sea que ustedes consuman Pero me llama mucho atención Que algunos perros Con mucho pelo Les pasan la aspiradora A ver qué tal reaccionan Y es algo que quiero hacer Con los perris Claro que no O sea Si se me trauman O si les da mucho miedo Pues obviamente Vamos a cancelarlo Pero es que quiero ver Si Si jalan Si Quiero ver si se les Quita el pelito La voy a conectar A ver qué tal Como es una aspiradora Las aspiradoras Hacen mucho ruido A ver qué tal Me asusté Me asusté un poco Sale Alguien por aquí Y nomás Sentí mi Mi mano muy intenso Los perros se quedaron Para atrás Pobrecitos Hacen Se atoró En el cable Y jaló todo Se asustó A ver Ay es que pobrecitos Los voy a asustar Ok Pobrecitos Si están sacando la vuelta No van a funcionar Es que está muy ruidosa Pero bueno La verdad es que ya Muero por aspirar las cosas Para que no tengan pelitos Ay pobrecitos No los voy a usar Con los perritos A lo mejor uno más suavecito O algo es que es muy ruidoso Y el ruido les molesta Pero bueno Vamos a pasar con la segunda cosa Que pedí por Mis amigos de la Coppel Muy bien La segunda cosa Que compré en la Coppel Es Esta caja Estas cajas Para los Zapatos Es que Ustedes no saben No saben No saben Pero yo soy muy fanática De los tenis Jordan Aunque solo he tenido Dos pares de tenis Jordan En mi vida Y es porque La verdad Me han durado Demasiados años Ahorita ya no tengo ninguno Y los que tengo Los uso para limpiar el patio Porque están Súper viejos Tienen 10 años Esos tenis conmigo Y son muy duraderos Me gustan mucho los diseños Y la verdad Se me hace la cosa más cool Del mundo Y muy cómodo Entonces Entonces Pues Me meto a las páginas Donde verden Jordan Sigo estas cuentas De tenis Y así Entonces yo vi Que tienen una especie De aparadores Para estos tenis Y dije Yo quiero eso Yo quiero eso No tengo Jordan Pero los voy a tener Así que cuando los tenga Voy a tener en la caja Para guardarlos Así que pues Compré una caja Para guardar mis Jordan Que no tengo Pero voy a tener También es para meter Mis zapatos Y pues por mientras Los de mi esposo Para que estén aquí Pues en su caja Y con su cubre polo Para que Es que me da Como no sé Cosa que estén En la caja Arrumbados Y así Los tengo aquí atrás Pero quisiera Que suban así Como un aparador Todo bonito Todo nice Todo fancy Todo asteric Como diría Prissy Pero Pues No No tengo donde ponerlos Y dije Ay pues Estos son unos Como zapateros Transparentes Que dije Ay si se van a ver Muy asteric Así que pues Lo compré En la Coppel Los había buscado En Mercado Libre Y también En el Amazon Pero la verdad Es que se me hicieron Súper bien El precio En la Coppel Y Pues ya les dije Que llegó al día siguiente Casi llegó en dos días Y pues así se ven Tengo que leer Las instrucciones Para Para armarlo Oye están grandes Mis zapatos No son tan grandes Digo Si se supone Que aquí va una caja De Si se supone Que aquí va un par de zapatos La verdad es que aquí caben Dos pares míos Así que Vamos a ver Qué tal Ay se supone Que esto es de acrílico Está mucho más pesado De lo que yo pensé Me va a tocar armarlos Si hubiera Una especie de opción Donde me dijera Oiga Quiere que vengan Sus artículos armados Cuando se lo entreguemos Yo diría Sí, sí quiero Pero voy a Me va a tocar armar esto Entonces Pues es todo Lo que les quería mostrar Por ahora La verdad Estoy súper contenta Con mis compras De la Coppel Súper rápido Así que Coppel Si estás viendo esto Patrocíname Diría Diría mi amigo el Guzi Ay que si no Conocen al Guzi Deberían de ver su canal Porque Hay cada receta Y es tan bueno Explicando Hasta mi mami Lo ama En fin Nos vemos en el próximo clip Y hoy Y hoy 31 de julio Voy a grabar Estos me gustaron Me gustaron demasiado Pero Me di cuenta De que Me gusta el moño Pero no siempre Quiero usar una diadema Y así quedó Entonces como sigo la página En una de esas ocasiones Postearon unos moños O sea Era el puro moño Y igual de hermoso Y dije Yo quiero eso Así que pues Eso fue lo que compré Fue lo que pedí Y Ay no, no, no Estos Tienen un acabado diferente Es un material diferente Es una Es otra tela Porque lo que busca Este moño Es tener caída Pedí uno negro Miren nomás Qué precioso Ya me vi Ya me vi A ver Uy No Está hermoso Uno negro Para que se vea muy elegante Uno verde Porque pues Es líder Como la blusa Que traí ayer Incluso me la puedo poner De ladito Ay no, no, no Y Pedí uno rosita Uno fuchsia No sé cómo le llaman Ay la verdad Es que me gustaron Mucho, mucho, mucho Y están un súper broche No, no, no No, no, no No sé ni cuál ponerme ahorita De hecho No me voy a poner ninguno Pero es que Los veo Y digo Los tengo que usar Así que me voy a hacer Ay no Pero es que ¿saben qué? No lo voy a poder hacer ahorita Porque voy a batear Y sí necesito estarme viendo Pero A ver Es un súper broche Así hace mucho Que no me pongo yo De estas cosas Y así Súper fácil Me voy a voltear A ver si lo puedo Si lo puedo modelar Pero no sé Si vaya a salir Y no está nada pesado La verdad es que Voy a guardar esta caja Por si Llego a necesitar mandar algo Coméntenme ¿Qué tal les pareció Este mini haul? ¿Qué tal Estés moñitos? La verdad es que ¿Qué les gusta más? ¿En diadema O en moñitos? Siento que Tiene sus ventajas Y desventajas La diadema En mi caso A veces me cansa Porque me aprieta O siento que se me está moviendo Porque se me resuelve el cabello Y esto me da la oportunidad De si me hago unas trencitas aquí Pues ya nada más Con un moño coquetón Y ya estamos súper peinados La verdad que sí Entonces no olviden dejarme Su comentario Sobre si son Team diadema O Team moño Yo soy Billy con Y no olviden darle like Suscribirse Y compartir este video Nos vemos Adiós Moñito Moñito Un, 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 un Un, un, un Un, un, un Un, un, un Un, 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 un Un, 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 un